Te voy a platicar uno de mis casos más sorprendentes y de cuya paciente me siento bastante orgulloso por sus logros. La primera sesión que tuve con aquella madre honestamente me preocupó pues las actitudes de su hija eran para dar miedo. Resongaba, era agresiva, se lastimaba, veía videos inapropiados y hacía cosas inapropiadas de la misma índole. Por si esto fuera poco, la chica no tenía ni 14 años, así que supuse que tardaría más de lo habitual para empezar a generar soluciones en esa familia particular. Pero, ¿sabes cuánto tiempo pasó para que se vieran los primeros cambios positivos? En serio, trata de adivinar, ¿cuánto crees tú? 15 días. En dos semanas aquella hija y aquella madre eran totalmente otras. Hoy en día seguimos trabajando juntos solo para darle seguimiento y darle una que otra herramienta para que siga avanzando. Pero, ¿sabes qué fue lo que causó esta enorme diferencia? Sencillo, que la madre aprendió a ser firme, sin gritar. Pues créeme que sus gritos solo empeoraban la rebeldía de su hija, quien en realidad, con su mala conducta, gritaba que necesitaba de un hogar justo y de amor. Por eso, en cuanto esta madre descubrió el poder tan enorme que te da el ser firme, sin gritar, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Oye, Fernando, pero yo ya he tratado de no gritarle a mis hijos y ellos se burlan de mí. No sirve y al final termino gritándoles incluso peor. Pues bueno, si alguien me dice esto, está totalmente en lo cierto. Pues yo jamás dije que con solo no gritar fuera suficiente. Y cuando los padres tratan de ser más comprensivos, usualmente tiran a la basura la firmeza, como cuando se ve el tenedor junto a las sobras del plato. El equilibrio es el que te dará el poder. Firmeza sin comprensión alimenta rebeldías. Comprensión sin firmeza alimenta irresponsabilidad y cinismo. Así que presta mucha atención, pues esta información te puede cambiar la vida tal y como lo hizo con mi paciente. Y adivina qué. Totalmente gratis. 1. ¿Por qué si antes funcionaba gritar, no habría de funcionar hoy en día? Me pregunto si en este punto del video todavía hay personas escuchándome de aquel grupo de los que se aferran a gritar a sus hijos o si acaso se marcharon en cuanto se dieron cuenta que no les iba a decir lo que querían escuchar. De cualquier forma hay muchas personas que gritan a sus hijos porque así fueron educados y no conocen otra forma de educar. Para esas personas créeme que va toda mi comprensión y es entendible que piensen, si funcionó conmigo, ¿por qué no habría de funcionar con mis hijos? Pero la respuesta es sencilla. Antes no había tanta información y si los padres nos decían que la luna era de queso, los niños no teníamos forma de cuestionarlo. Ahora todo lo pueden cuestionar y si tú no tienes claro lo que haces y por qué lo haces, ellos se te revelarán sí o sí. Además, ¿alguna vez te has preguntado cuántos de los problemas que tenemos los adultos hoy en día provienen de que no se nos enseñó a resolver las cosas más que a gritos? Mi padre ponía unas golpizas espantosas a mi mamá, pero te pregunto, ¿de dónde crees que él lo aprendió? Hoy en día la mayoría no sabe escuchar, no sabe entender ni aceptar al otro, no sabemos mantener relaciones sanas con quienes piensan diferentes, solo queremos imponernos a la fuerza y al grito. Pero ¿de dónde crees que lo aprendimos? Así que no solo porque no fuimos rebeldes podemos decir que el grito sí funcionaba antes, más bien no somos conscientes del precio tan grande que hemos pagado por haber sido educados de esa forma. Oye, ¿te gustaría recibir un apoyo más personal de mi parte? Si es así, entonces pausa este video para que leas los servicios que ofrezco, así como la forma de contactarme para recibir más información y poder ayudarte de forma más cercana. 2. Tampoco tengas miedo a mostrar enojo. Ahora pasemos al otro lado de la moneda, pues muchos recienten el haber tenido padres agresivos verbal y psicológicamente, por lo que desarrollan la idea equivocada de que demostrar enojo a los hijos es malo, es lastimarlos y por tanto deben evitarlo. Pero lo que debemos hacer es entender algo. La forma en la que tú manejes las emociones de tus hijos y tus propias emociones es la forma en la que les estás enseñando a manejarse a sí mismos. En otras palabras, es la forma en la que educamos emocionalmente. Y te pregunto algo, ¿acaso ocultar, disimular y temer a nuestro enojo es la forma correcta de afrontar dicha emoción? Espero que me hayas dicho que no. De otra forma, hay buena suerte con todas las enfermedades físicas derivadas de tragarse el enojo. Pero bueno, si estás enojada o enojado con tus hijos, claro que hay que expresarlo y decirlo, pero con inteligencia y autocontrol. Por ejemplo, mira hijo, lo que hiciste me molestó mucho y claro que habrá una consecuencia, pero esa consecuencia que te pondré no es porque yo esté enojado, sino porque tú la pediste con tu acción. Así es como se maneja el enojo. El enojo se expresa, no se calla, pero siempre lo debemos hacer con la visión muy clara de buscar soluciones, no de empeorar las cosas. Esto es importante porque si ellos te faltan al respeto y tú ocultas tu molestia, entonces les estás enseñando que los demás no tienen derecho a enojarse con él, lo cual, permíteme que te diga, es una pésima lección. Antes de pasar al siguiente punto te pregunto, ¿te gustaría ver grandes resultados en tu familia y totalmente gratis? Pues entonces entra al reto de 30 días, el cual consiste en ver diario un video de mi canal, solo uno para que no te sobrecargues y sorpréndete de los cambios en tu mente que hace el repasar todos los días sin falta esta forma efectiva y práctica de guiar a nuestra familia. Así que recuerda, 30 días seguidos, anímate a intentarlo. 3. No hay autoridad más fuerte que la que sonríe. Ahora que ya sabemos cuáles son esos errores que debemos evitar, toca hablar de lo que sí debemos hacer. En estos casos, debemos encontrar una mezcla entre firmeza y comprensión. Tomaremos un ejemplo de aquel caso que tan buenos resultados obtuvo y que tan orgulloso me tiene. Cada vez que la hija no hacía sus obligaciones en la casa, la madre no entraba en peleas con ella ni se ponía a luchar para nada, simplemente con toda tranquilidad y firmeza le señalaba lo siguiente. Muy bien hija, no hiciste lo que debías. Entonces, no iremos a la clase de quitación que tanto te gusta. Analiza cómo está siendo sumamente firme, no está amenazando, no está pidiendo, por favor hija, hazlo, si no, no vamos a ir a la clase. Nada de eso. Está siendo firme y recta como una tabla. Pero, ¿en algún momento fue agresiva? ¿Impositiva? ¿Dominante? No, ¿verdad? Incluso en la forma en la que lo estoy expresando yo, se puede transmitir algo de dulzura, algo de comprensión. Eso es lo que evita que la bomba explote, pues al no tener estas reacciones negativas y opresivas, no estamos alimentando la rebeldía, sin importar lo extremadamente firme que necesitemos ser. Evidentemente la chica protestaba y se enojaba, pero en lugar de caer en su trampa, la madre se mantenía firme y con una sonrisa y serenidad decía cosas como, bueno hija, entre más tiempo gastes actuando así y demostrando poca responsabilidad por tus actos, significa que menos quieres que te lleve. Y es muy probable que esta actitud inmadura te pueda afectar para la clase siguiente. Y mira hija, entiendo que te enojes, pero tú sabrás si quieres utilizar ese enojo para empeorar las cosas para ti o si la quieres utilizar para rescatar un poco de lo que queda. Pues créeme que si asumieras tu error con madurez, es mucho más probable que yo tuviera algunas consideraciones hacia ti, pero bueno, no lo quieres hacer, no es mi problema. ¿Qué te parecen estas respuestas? Y antes de que salga alguien diciendo, ah pero es que yo ya intenté quitarle todo a mi hijo y no funciona, debo decirles que si piensan así, es porque no están entendiendo la esencia de la solución. La respuesta no está en quitarle la clase de quitación, sino en la actitud con la que se realiza la consecuencia. Para que compruebes lo eficaz que es esto, hace meses una seguidora me comentó en un en vivo que ella ponía consecuencias a su hijo y este de todas formas estaba muy rebelde. En ese momento le ayudé a darse cuenta que el problema era justamente la actitud dominante, desesperada y agresiva con la que implementaba dichas consecuencias. Y adivina qué fue lo que pasó. Ella lo dejó de hacer, aplicó la actitud y las respuestas similares a las que yo te estoy recomendando este video y a la semana siguiente me dijo sorprendida que el cambio fue radical y positivo. La solución para dejar de arruinar nuestra familia con gritos es ser totalmente firmes. Si pones una consecuencia, la cumples al pie de la letra y no quitas el dedo del renglón por más cosas y razones que te den. Bueno, a menos de que los hijos sí que hagan algo muy bueno en ese momento o en el pasado, pero bueno, eso es tema para otro video. Lo importante es que al momento de ser firmes, lo seamos de verdad, pero sin restregarles las consecuencias y sus errores en la cara, quitando esta actitud negativa de resentimiento, como si nos estuviéramos desquitando con los hijos porque actuaron mal. Si quitamos eso y lo manejamos de forma positiva y tranquila, señalando que ya es suficiente castigo con lo que ellos mismos se generan como para todavía echarle sal a la herida, créeme que va a funcionar. Y esto funciona primero porque a todos nos gustaría que cuando nos equivoquemos nos corrijan de esta manera. Y segundo, y más importante aún, funciona porque al tener esta actitud estamos demostrando que en verdad somos la autoridad, que su enojo y acusaciones no tienen poder de afectarnos, que sabemos lo que es justo y lo que hacemos sin dejarnos distraer por comentarios absurdos. Esa es una verdadera autoridad, no la que grita, porque solo grita el que no tiene autoridad y necesita imponerse a la mala. Por eso es tan importante que no dejes de ejercitar tu autoridad por medio de mis videos, para que no recaigas en viejos hábitos y fortalezca los nuevos que sí funcionan. Para ello en tu pantalla te comparto un video donde aprenderás más sobre cómo dejar de alimentar la rebeldía de tus hijos. Allá nos vemos para que cumplas tu reto de 30 días y te sorprendas con los resultados. Gracias por ver el video.